Dímida Ok, voy a usar a Seno ¿Qué nadie? Lo puedo matar rápidamente, creo Ah, sí, lo puedo matar rápidamente Necesito un disparo Un único disparo, un único disparo Vientos Ah, ya Oh, no, ah, no, sí Le gané, ya Se acabó Ya Eso es todo ¿No? Nada más falta confirmar la muerte y listo Ya Así tan fácil Así de fáciles son las misiones de Assassin's Creed Origins Solo me tomó cinco minutos Qué chido Ok Ahora de matar a este Hora de matar a este tipo Mientras Y listo Bien Así de fácil Qué chido Yeah ¿Por qué me llevaste a la tierra de los muertos? ¿Tienes que matarte a mi esposa? Tu esposa de nuestra esposa es una muñeca, sabidurosa y deseada. Yo hice mi trabajo como un Filagetai, y por eso has llevado mi vida. ¿Es tu rechazo sobre todo nuestro rechazo? Cuidado, el Filagetai te hará y te hará una desgracia exacta. ¡Puede el Filagetai caminar por encima de ti! La ley del Duat se espera. De alguna manera eso está chido. No sé, como un posante místico el juego. Está bien. Guau, eso no lo había visto y está chido. Más dificultad del juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!